¿Qué es la canción de la enfermedad? Hay muchas canciones que hablen de este tema y además pienso que una canción puede servir mucho para la gente y yo quería hacer un homenaje para la gente, para toda la gente que está en esa situación. Espero que os guste y que sirva de ánimo y ya está. Se titula Me sacrificaré por ti. Venga. 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 Venga.